En la primera guitarra, para ver las más, ahí está la primicia, aquí está, lo nuevo, nuevo, del público casado por ustedes, en esta noche, para que lo goza, para que lo baile, para Máximo Salazar, Yobaquita Nacional, vamos a cantar todos los laditos de esta canción, la gente de Anca Televisión, con ustedes amigos, de Geuña, Rolfi, Nación y Anahara, gracias a Dios, soy soltero, y hago lo que quiero, no soy marido de nadie, y a ti que, pido, vamos a cantar, para ti, primicia, primicia, no me caso, no me caso, no me caso, no me caso, pero mamá, Salucha No me caso, no me caso, no me caso, pero hermano Que se casa, que se casa, que se casa, que se casa donde quiera Que se casa, que se casa, que se casa, que se casa con quien quiera, que se casa donde quiera Esa vueltita, mami ¡Otra vez, otra vez! Que se casa, que se casa, que se casa, que se casa donde quiera Que se casa, que se casa donde quiera Son efectos especiales, Pumita Televisión, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Para que me casaría, para pasar mal la vida Para que me casaría, para pasar mal la vida Porque siendo solterito, yo me gozo de la vida Porque siendo solterito, yo me paso buena vida Y yo me gozo de la vida Y yo me gozo de la vida Por glued ¿Dónde estás, chichos? Para que me casaría, para pasar mal la vida Loximo se va a hacer ¿Dónde estás, chichos? ¿Dónde estás, chichos? Porque siendo solterito, yo me gozo de la vida Porque siendo solterito, yo me paso de la vida Y yo me gozo de la vida De tus manos, Rolfi, de tus manos Aunque sea de lleno, hay vida, vida Mira, para mí tiene más cariño, Rolfi Salud Aprende Pero no sabe ¿Quién viene aquí? Bueno, ¿qué importa? Carlos Barrantes, el Barú ¿Sí o no? Rolfi, ya no puede, ¿sí o no? Y el Banky Una vueltecita, yo trago el tecita ¡Una vueltecita! ¡Eso sí! ¡Viene y nos traza! ¡Ay, escucho! ¡Para qué me casaría para pasar mal la vida! ¡Cállate! ¡Dice! 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 Siendo solterito, yo me paso buena vida Y yo me gozo de la vida ¡Salud! 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 ¡No lo hagas a esperar! Dile, dile a tu hermana Que no me busque ni me llame Porque ya tengo otra mejor Que me demuestra todo su amor ¡Ey, ey! Dile, dile a tu hermana Que no me busque ni me llame Porque ya tengo otra mejor Que me demuestra todo su amor ¡Eso! ¿Dónde estará la cuñadita? ¿Dónde estará? ¡Salud! ¿Dónde estará la cuñadita, Ralfi? ¿Y dónde están los padrinos? De los recién casados Está con el que toca, repito ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Cintura, mami, cintura! ¡Cintura, mami, cintura! ¡Cintura, mami, cintura! ¡Cintura, mami, cintura! ¡Eso! ¡Quiebra chiquita, quiebra! ¡Quiebra chiquita, quiebra! ¡Quiebra chiquita, quiebra! ¡Suavecito! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Eso! ¡Somos los guerreros del Perú! ¡Eso! ¡Casaron los guerreros del Perú! ¡Eso! 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 ¡Eso!